Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy como habéis leído del título os traigo un nuevo haul que sí que os gustan un montón y a mí también me gusta mucho grabarlos y además este haul va a ser un poco diferente porque bueno, va a ser un haul igual que siempre donde se enseña la ropa y me la pruebo pero además incluye un unboxing del pedido que he hecho en Mango Outlet porque os voy a enseñar cosas de Zara y de Mango Outlet pero como sí que os gusta mucho el Mango Outlet me he aguantado y no he abierto esta pedazo de caja de Mango Outlet que ya ni me acuerdo de lo que pedí porque como he estado fuera y tardan recogerlo y todo y ha pasado ya como una semana y media o dos y bueno pues eso tengo aquí esta super caja, super caja, super caja de Mango Outlet y la voy a abrir con vosotros os juro que no la he abierto o sea que ni siquiera me la he probado no sé si me lo quedaré todo o no porque ya sabéis que en el Mango Outlet pido bastante porque esta vez había una promo que si cogías más de 3 unidades o 4 unidades te hacían un extra de descuento y cosas así entonces aproveché y sobre todo vaqueros porque necesito vaqueros para cogerme entonces luego ya me los probaré y decidiré con vosotros si me los quedo o no me los quedo y bueno, os dejo por aquí mi Instagram por si no me seguís por allí y os apetece golistmear mis fotillos y ver mis stories que suelo estar bastante activa y pesadilla por allí y bueno, por si no lo sabíais y acabáis de llegar al canal tengo otro canal de vlogs donde subo vídeos pues más informales donde pues os enseño mi día a día cuando estoy de vacaciones o mis fines de semana, etc. y os lo dejo por aquí arriba por si os gusta también ese tipo de vídeos y nada, no me enrollo más y vamos a empezar vale, voy a empezar con el unboxing de Mango Outlet así que, a ver voy a abrir la caja vale bueno, aquí van todos los tickets, los papelitos y tal y bueno, pues voy a empezar a sacar cosas a camisas, a camisas también me cogéis, ¿verdad? camisas blancas porque la mía preferidísima del mundo mundial era de Mango de Mango Outlet y se me rompió bueno, se me rompió, sí de tanto lavarla por la tela se hizo un poquito polvo bueno, espera la caja aquí vale esta blusa a ver que sepa cuál es vale esta blusa no sé con la blanca con la manga abullonada y luego tiene aquí como un estampado o algo así grabado luego la manga se esfruncida en el final y luego lleva el cordoncito aquí en el frente me cogí la talla S ya sabéis que bueno cuando viene con online no pone el precio pero lo miramos aquí 17,24 me costó entonces bueno no es muy barata así que bueno me la probaré a ver qué tal pero así a primera vista no me acaba de convencer ya me tiene que quedar muy bien impuesta para que me acabe pero bueno es así muy rollo bo que es lo que me gusta a mí en primavera-verano pero no sé es como que me ha desecenado un poco el tejido pero bueno no sé, no sé me la probaré esta es otra blusa a ver sí es otra blusa ah vale esta es más parecida a la que yo tenía pero es como un color más crudo más blanco roto y muy transparentosa es que la otra era perfecta porque era blanca bastante opaca una pasada bueno pues esta que es así cruzada con el cuello de solapa veis que se cruza ahí luego tiene la típica manga de camisa ah bueno no es una manga ancha es manga ancha el color no sé si lo llegáis a apreciar pero no es blanco blanco es como un blanco amarillento como parece cuando se te pone la ropa lejía y se te amarilla en la talla S también y esta me costó 17,24 también así que bueno no sé ahora miraremos no tengo que probar para poder decidirme pero bueno así primera vista para que lo veáis vale que más otra blusa más creo que como veis también cargue blusas porque luego pues para trabajar me viene muy bien esta puede que me mole es así rollo safari también es bastante transparente me da mucha rabia que se han tan transparentes las camisas veis es así con los dos bolsillos rollo safari la manga es manga corta pero también como pues eso doblada y aquí está hace pico es bastante anchota porque es la talla S pero es muy anchota y bueno me gusta bastante esta me gusta también 17,24 pero esta creo yo que me va a molar más no sé por qué es que tengo aquí un espejo a ver un pantalón así de vestir también que para trabajar ahora primavera verano me viene muy bien es un color como gris verde menta con pinzas no sé si lo llegáis a apreciar bien y pues lleva las pinzas aquí y luego el bajo pues es recto no es ni pitillo ni ancho es recto luego hay aquí los dos falsos bolsillos por detrás es de talla alto por supuesto yo me pedí la talla 34 y los bolsillos de delante también son de mentira así que bueno también habrá que probárselo porque lo veo como muy ancho no sé costó 14,99 15 euros vamos pero bueno el color me gusta un montón aunque yo me lo esperaba más finito es bastante gordo el tejido perdonad si oís algún ruido pero es que estamos en fallas y aunque vivo en una zona que no tengo ninguna falla cerca gracias a Dios pues al final la gente tira petados todo el día todas horas donde sea así que si oís algún boom zumbida así que gordo es una falla o sea es una falla es un petardo esto es un pantalón vaquero blanco de cual de cual de cual que modelo es skinny perfect skinny de algodón orgánico blanco o sea que es pitillo vamos básicamente pues es un pitillo blanco que espero que me queden bien porque la verdad que ya lo he dicho mil veces pero los vaqueros de mango son mis favoritos tengo miles de vaqueros de mango son súper buenos además se adaptan muy bien quedan muy bien puestos y además no hacen bolsa o sea cuando te sientas y los usas y tal hay muchos que luego ya ceden y te hacen bolsa y esto es la verdad que no estos son 17 con 24 que están muy bien para ser unos vaqueros me parecen muy bien así que bueno a ver que tal me queda la de 34 mango siempre te hizo la talla más pequeña porque suelen tallar bastante grande vale estos son otros vaqueros blancos skinny crop vale o sea de los que son pitillo pero que quedan tobilleros y además están un poco así como rotos ¿veis? es este blanco y veis aquí que tienen como unos rotos pero bueno con forro de debajo ah no no tiene forro vale pues eso también la talla 34 y estos me costaron 17 con 24 yo creo que todos me van a costar eso luego ya aquí hay vaqueros porque quería vaqueros claritos a ver este ¿cuál es? el también perfect skinny o sea es el mismo modelo que el blanco pero en color vaquero clarito vale este este como me quede bien me encanta o sea me encanta el color me gusta muchísimo y me gusta que el botón sea plateado así que espero que me guste mucho mucho los bolsillos son así el rebatito este de las costuras es como un beige amarillento pero ojo me gusta un montón yo creo que estos me van a venir por el tejido que veo vamos y estos también son otros vaqueros de color clarito o color básico ajá que de estos este modelo ya lo tengo en color negro y de hecho me gustan tanto como quedan que me lo compré dos veces en negro o sea hice un pedido me lo compré me gustó tantísimo que dije me voy a comprar otros iguales además me salieron súper baratos 12 euros o 10 euros y es que son mis pantalones negros favoritos y cuando vi que estaban también en color vaquero me los he cogido así que espero que me queden bien también y es un vaquero un poquito más medio no es tan clarito como el otro también la talla 34 y bueno pues es pitillo también y detalle medio y estos también me costaron 17,24 todos 17,24 y luego ya por último en el paquete unos zapatos que bueno me parecen súper baratos en la web y no son el tipo de zapato que yo de normal llevo porque sabéis que yo no soy de tacones casi siempre voy plana o como mucho tacón ancho cuñas y tal y no solo llevar tacones tacolazos pero es que este lo vi como súper original muy muy bien de precio y aparte con una plataforma muy grande y dije bueno pues a lo mejor son cómodos y así tengo yo que sea con zapato más original y son estos me vais a decir madre de Dios bendito bueno los tengo que probar porque al final a lo mejor cuando me los pruebe me siento como que estoy en un llevando zancos y mi estabilidad está en peligro pero bueno son estos que llevan me gustan un montón porque llevan pues el tacón en la plataforma como con lunares pequeñitos y luego la parte delantera es como una tela más gruesa de raso con el lunar más ancho se ata al tobillo así bien sujeción y bueno me gustaron un montón porque me parecen muy originales y luego de precio estaban genial porque me costaron 15 euros 15 euros así que bueno no sé hay que probarlo hay que darle una oportunidad hay que arriesgarse de vez en cuando bueno y esto sería todo lo de Mango Outlet y ahora paso a enseñaros las cositas que me he pillado de nueva temporada de Zara que están muy guays a ver tengo otro pedido en camino pero creo recordar que es más ropa de vestir de eventos porque quiero haceros un vídeo como hice el año pasado que si no lo visteis os lo dejo por aquí arriba de looks para bodas bautizos comuniones eventos varios que ahora hay esta primavera para que os inspire y os de ideas y bueno pues eso el pedido que tengo en camino creo que es más de ese rollo más de cosas de vestir entonces bueno como os lo voy a enseñar en ese vídeo pues por eso lo he grabado ya y no me esperaba que llegara los paquetes así que os enseño me cogí el otro día este cardigan chaqueta de punto fino en color verde oliva que aquí que bueno me gustan un montón a mí este tipo de chaquetas así finitas para el antretiempo que sean rollo Versailles es la talla S la tenéis también en naranja y con un azul verdoso petróleo más oscuro y cuesta 20 euros así que está genial ya la estrené ayer y me la puse debajo con una camiseta básica que tengo de tirantes con encaje y blanca y la verdad que genial me gusta un montón luego otra de las cosas que me compré también es este top que llevo puesto que ahora lo veréis pero bueno que me gustó un montón pues el corte asimétrico que tiene de los tirantes el color que también parece muy original aunque lo tenéis también en negro y en un gris marrón topo pero bueno este color me gustó pues eso por ser un poco diferente a lo que yo suelo tener y me parece muy guay también como de punto grueso bueno este vestido que ya me lo viste en un vídeo que os enseñé de diversos looks para combinar prendas blancas en invierno o primavera que os lo dejo también por aquí si no lo habéis visto y os ha gustado un montón además es que está genial de precio se me ha manchado el maquillaje al quitármelo bueno no pasa nada es este vestido de Zara de manga larga corto con el estampado tie-dye que está tan 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 de moda ahora mismo y es que vale 18 euros está genial luego otra cosa también que me he comprado en mi búsqueda de vaqueros pero me gustan mucho los Manfit de hecho los Manfit que más me gustan son los de Vesca porque bueno me he probado en varias tiendas y luego me aprietan mucho de cintura y luego me hacen bolsa por debajo al revés no sé no me acaban de cuadrar como me queda el vaquero en sí y los de Vesca la verdad que me encantan de hecho siempre el vaquero que siempre saco casi siempre en mis fotos de Instagram es de Vesca del Manfit y me preguntáis un montón y me he comprado el mismo en este tono clarito super chulo que lo encontré el otro día y bueno lo único que lleva que a mi de normal no estoy intentando que no lleven es un roto lleva aquí un roto a la altura de la rodilla pero bueno es que me gustaba tanto como quedaba y el color y todo que me lo podéis coger además son 20 euros tenéis más colores y me gustan un montón la verdad luego otro vestido que me he cogido en Zara que me hace chulísimo es este vestido largo para verano tengo unas ganas ya de verdad modo verano total que es este vestido con tirante finito no sé si lo llegáis a apreciar pero tiene como unos avalorios en los tirantes y en el borde del vestido en color granate y luego el vestido es así a ver si lo puedo enseñar bueno la parte de escote es fruncida y luego el vestido es así largo con estampado bordado de colores y bueno la verdad que me parece chulísimo es totalmente mi rollo o sea que es una pasada la talla S y cuesta 39,95 vale 40 euros bueno este mono que ya me lo he puesto hasta la saciedad me habéis preguntado muchísimo por él lo he subido a Instagram es maravilloso de verdad no puedo decir otra palabra porque es como ir en pijama queda genial el tono es una pasada es gustosísimo y es este mono de mango que bueno si me seguís por Instagram pues ya lo habréis visto hasta la saciedad tirante ancho escote en pico por delante y por detrás los botoncitos en cara y por delante y luego pues este canalé y totalmente ancho super chulo me lo he puesto ya con una camisa de manga larga blanca con una camisa de tirantes blanca con encaje o sea con todo es que queda super bonito y es muy muy cómodo y cuesta 30 euros vale más otras cosillas de Zara es este vestido que me parece un básico y que es el típico vestido que yo sé que me voy a poner un mogollón porque ese día que dices es que no sé qué ponerme no me apetece complicarme la vida necesito salir a cualquier cosa puntual pero no quiero ir hecha un a defesio pues es este vestido que para salir a cenar a merendar tal es que sé que le voy a dar muchísimo uso en verano es este vestido básico negro de manga corta con el escote en pico con encaje lleva aquí una goma para atar en la cintura que quede más fruncido más entallado luego la tela es pues eso como de licra de leóncea así satinada negra y es corto bueno me parece pues eso un básico que me lo voy a poner un montón me cogí la talla S y cuesta además 18 euros así que mejor imposible estoy encantada con este vestido de hecho se lo enseñé la otra amiga Vicky y me dijo ay me encanta ese vestido y yo lo sé y este que todavía no me lo he probado este ya me lo voy a probar también con vosotros que lo vi en tienda pero no quedaba mi talla me lo pedí online es este vestido de nueva colección que creo que bueno si me queda bien lo voy a usar bastante también para trabajar igual que el del año pasado así que es de este mismo tejido como de toalla que tenía un montón de botones aquí que os gustó un montón y lo usé muchísimo tanto para trabajar como para no trabajar pues este yo creo que también y además es como más original y bueno en la parte de arriba es así vale como una camiseta sin mangas en tejido así más de toalla veis y luego la parte de la falda es no sé como es que no sé como así asimétrica que se cruza el color lleva los flecos aquí y bueno pues es asimétrico total por debajo se cierra por detrás con una cremallera y me cogí la talla S y cuesta 30 euros y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el haul que os haya inspirado y que no os haya creado muchas necesidades que sé que muchas me decís luego cuando subo hauls me escribís por Instagram o por comentarios aquí en Youtube ahora ya me has creado necesidades ahora ya quiero ese vestido ahora quiero esa camista lo siento de verdad pero es que no puedo evitarlo además sí que os gustan un montón los hauls así que yo súper feliz de enseñaroslo y con muchas ganas también de que me lleguen los pedidos que he hecho para haceros el vídeo de eventos que yo también creo que os puede gustar mucho y nada que no me enrollo más que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Mua!